Muy bien, Joaquín, ¿seguimos? Sí, Jorge, buenísimo. Esta pausa me sirvió para volver a revisar todo sobre la norma y para sentar los conocimientos que vimos en los diferentes materiales. Creo que estoy listo para que realicemos el análisis geométrico de las herramientas de corte. Muy bien. El análisis geométrico viene a completar lo que ya vimos de la parte de materiales. ¿Sabes qué? Mirá, tengo algo que te puede servir. Mirá, esta imagen me encanta. Porque te muestra las configuraciones de la herramienta y cómo ellas van ajustándose a la forma de la pieza a mecanizar. Clarísimo. Creo que para realizar la cabeza de mi peón, por ejemplo, utilizaría una herramienta de la familia M. Bien, y también tenemos, por ejemplo, la herramienta Z o la herramienta G que la podríamos utilizar para hacer un tronzado y separar nuestra pieza del resto del material. Perfecto. En definitiva, la geometría de la herramienta queda definida por la geometría de la pieza que vamos a mecanizar. Y este es el análisis que vamos a hacer ahora. ¿Y esto también está estandarizado por las normas ISO? Sí. Y ¿sabes qué? Tengo algo que te puede ayudar. Ajá. Mirá. La norma ISO definió una codificación para la clasificación de las geometrías de las herramientas. Para lo cual, utilizó 10 códigos diferentes que nos van a definir el tipo de inserto, nos van a definir los ángulos y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Primero tenemos la forma del inserto. Hay insertos con diferentes geometrías, circulares, cuadradas, triángulos o con formas de diamantes. La forma del inserto está condicionada por la geometría de la pieza que quiero lograr. A ver, tomemos el caso de nuestro peón. Por ejemplo, dos herramientas con diferentes geometrías. Podemos ver que dependiendo de la forma que queremos lograr y el inserto que tenemos, podremos alcanzar una versión más o menos precisa de la pieza. En este caso, el inserto cuadrado, como verás, no podrá realizar la operación. Claro, esencialmente debo definir qué geometría del inserto me permite lograr el diseño de la pieza. Muy bien. Segundo, tenemos el ángulo de incidencia. Si tomamos una herramienta de corte como la que podemos ver acá, el ángulo de incidencia queda definido por una vertical tangente a la superficie de corte y la cara frontal del inserto. Ahora, ¿qué pasa si tengo diferentes ángulos de descarga y los someto a un mismo peso M? Como verás, el primer inserto, cuyo ángulo de descarga es menor, sufre una pequeña deformación, mientras que el inserto con un ángulo de descarga mayor sufre una deformación mucho más grande. ¿Entonces me convienen insertos con ángulo de incidencia chico? Esto sería correcto para operaciones de desbaste, donde debemos remover muchísimo material. Y por ende, necesitamos un inserto más robusto. Ahora bien, si buscamos realizar un acabado, utilizaremos un mayor ángulo de incidencia, ya que las fuerzas de mecanizado serán menores. Entonces, ángulo de incidencia grande para acabado, ángulo de incidencia chico para desbaste. En tercer lugar, lo que tenemos es las tolerancias. Defino tolerancia como la variación entre el valor nominal y el valor real de nuestro inserto. Ahora bien, si yo tengo mi pieza a producir y el siguiente inserto, puedo lograr el siguiente resultado. Si el inserto necesita ser reemplazado, puede suceder que la pieza a mecanizar quede fuera de tolerancias debido a variaciones en la geometría del inserto. Ajá. ¿Y cómo evito esto? Bueno, tenemos dos opciones. O ajustamos los valores de las nuevas dimensiones del inserto, lo cual nos infiere un costo porque debemos frenar el proceso productivo, o comprar insertos con menores tolerancias, que a su vez son más costosos. Claro, es lógico que querramos tener una viruta más corta. Esto nos extiende la vida útil de la herramienta. Exacto. A ver, a modo de referencia, cuando quiero realizar operaciones de desbaste, la tolerancia dimensional de los insertos no es determinante. Pero, sin embargo, en el caso del acabado, yo necesito asegurarme de lograr las dimensiones y tolerancias de la pieza a mecanizar, especificadas en el plano, por lo que las tolerancias del inserto toman mayor preponderancia. El siguiente punto, el número 4, es tipo de insertos. A la hora de seleccionar el tipo de inserto, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones. El tipo de sujeción, el método de refrigeración y la forma del rompevirutas. El tipo de sujeción del inserto, placa de apoyo y el rompevirutas, según correspondan, pueden ser de esta forma o de esta otra forma. El método de refrigeración condiciona el tipo de inserto a utilizar. En este caso, el líquido refrigerante ingresa por debajo a una cámara, donde luego, por presión, será conducido al filo de corte. En otra configuración posible, el líquido refrigerante entra por la parte posterior y circula por canales del rompeviruta hasta el filo de corte. Finalmente, tenemos la forma del rompevirutas. Su forma determina el radio de salida de la viruta. Cuanto menor es el radio R, la viruta se rompe más fácilmente. Pero, un menor radio implica mayores fuerzas. ¿Y de qué nos sirve que la viruta sea más corta? Bueno, es que si la viruta es larga, puede enredarse y chocar con nuestras herramientas de corte, lo cual generaría daño sobre el inserto. Claro, es lógico que querramos tener una viruta más corta. Esto nos expande la vida útil de la herramienta. ¡Exacto! Tenemos el punto 5, que es el IC. El valor IC complementa el concepto de tolerancias. IC es una medida característica del inserto que varía según su geometría. Mire estos ejemplos. Cuanto mayor es el valor de IC, mayor es el tamaño del inserto. Por lo que es normal tener tolerancias mayores. Por lo que utilizaremos mayores valores de IC para herramientas de desbaste y menores valores de IC para herramientas de acabado. Déjame que te muestre cómo funciona la tabla. En base a la geometría y a las dimensiones IC, podemos determinar el término IC de la nomenclatura ISO. Luego tenemos el punto 6, que es espesor. El espesor del inserto es otra medida característica de la herramienta asociada a la robustez que éste tiene. O sea que menos espesor implica menos robustez. Así es. Tenemos el punto 7, que es el radio de la punta. Cada inserto tiene un radio de punta. Ahora bien, tomemos dos insertos diferentes y realicemos una operación de mecanizado a igual velocidad. Podemos ver que a igual velocidad el inserto circular logra mejor terminación que el inserto con forma de diamante. Para poder lograr una mejor terminación, debo reducir la velocidad de avance. Sí, pero esto aumenta el tiempo de ciclo. ¿No me conviene entonces un inserto con un radio de punta grande? Logro una mejor terminación en menor tiempo. Así es. Siempre y cuando la geometría de la pieza no te condicione. En el caso de nuestro peón, veamos que no podríamos usar un inserto circular, ya que no podríamos copiar la forma del mismo. Por lo que debemos hacer un balance entre la terminación que buscamos y la velocidad de avance y la geometría de la pieza producida. Tenemos el punto 8, que sería la geometría del filo de corte. Al utilizar insertos con este tipo de geometrías, logra una mejor terminación, ya que la grieta que se forma en la pieza es controlada. El problema es que la fuerza a la que queda expuesta pueden deformar el inserto. ¿Pero y cómo soluciono esto, Jorge? Bueno, hay dos opciones. O removemos menores cantidades de material, lo cual implica mayores tiempos de ciclo y un mayor desgaste del inserto, o cambio el ángulo de ataque del inserto. De esta forma obtengo mayor robustez, pero genero grietas mayores. Pero si cambio el ángulo, pierdo terminación. Exacto. La clave reside en el tipo de operación a realizar. Si queremos realizar desbaste, podemos utilizar la segunda opción, ya que la terminación no es un problema. Claro, y para realizar el acabado podría pasar a la primera herramienta, ya que tengo mucho menos material que remover. Perfecto. Los últimos dos términos de la nomenclatura hacen referencia a información del rompeviruta y el tipo de recubrimiento del inserto. Podés ver que los recubrimientos están clasificados por familias de materiales que vimos anteriormente, por lo que tenemos recubrimientos P, K, M, N, etc. Muy bien, Joaquín. Ya vimos los diferentes términos que describen a un inserto. De la misma manera, la norma especifica cómo describir al portaherramienta. Algo que me gustaría mostrarte son las formas de sujeción. Como podés ver, de acuerdo a la forma de sujeción, se pueden lograr diferentes geometrías. Bueno, Jorge, veo que la selección de la geometría de corte es toda una ciencia. Esencialmente vimos que la norma nos simplifica el trabajo definiendo 10 tipos de términos para describir a los insertos. Muy bien, Joaquín. Perfecto. Y que cada uno de estos define las propiedades del inserto. Es cuestión de previamente hacer el análisis y luego escribir el código asociado. ¿Está bien? Excelente. Bien.